¿Le vas a dar una entrevista a un güey de Pumas? No mames ¿Cómo le vas a dar una entrevista a un güey de Pumas? Y de la Reven, güey, peor, de la Reven Inicia la temporada, señores Inicia la clausura 2017 Como local América por fin regresa a casa en el torneo de liga Vamos a jugar contra el Veracruz Otra vez el profe Reynoso Vuelve a la Azteca Se quieren ganar regalos del Mundial de Clubes Solo deben de grabar un video Viendo el partido América contra Real Madrid Lo deben de subir a Twitter o Facebook Estamos aquí con el buen Edu Uno de los ganadores de la página Del concurso del Real Madrid Tenían que subir su video De cómo veían el partido contra Real Madrid Vamos, vamos 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 Y pues Uno de los tres ganadores Y aquí le vamos a dar su programa oficial Y su llavero Gracias Gracias a ti Y por seguirnos Invita a la gente Que Sigan a la del crema Aquí estamos desde el principio Apoyando a la América Y pues Nada Están muy buenos Estos blogs Y aquí estamos desde el principio Y empieza el partido Aguilas 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 Dale, loco Chingada, madre Cada día te quiero ganar Vamos, vamos A super, vamos A ganar Que esta hechada Esta re loca Quiere aletar Yo te sigo a todas partes ¿A dónde vas? Tengo cinco minutos Cabrón Saludos a mi mamá Cuando vamos a su crema Vamos a ganar Que esta hechada Esta re loca Quiere aletar Yo te sigo a todas partes ¿A dónde vas? Cada día te quiero ganar No mames Ahí, ahí, ahí No mames Para ser campeón Para ser campeón Para ser campeón No me voy a dejar No mames Que la crema Los dejaría Para las rachas Los iba a dejar Para todos Los que decían Que la crema Los dejaría Para las rachas Los iba a dejar No mames Jugadores Jogales huevos La vuelta Vamos a dar La hechada De la cabeza Te vale Dale campeón Ahí, eso Uy, uy, uy Uy, les mames Estuvo muy buena ¡Buenas noches! ¡Oceana! ¡Vamos la puta crema! ¡Va la puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Vamos América! ¡Suscríbete! 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 Que siguen bien afectados desde la final, psicológicamente. Están muy confundidos. El partido está apretadísimo, nada para nadie. El equipo sigue como descontrolado después de la final Tienen que cambiar el chip Ahí está, ahí está, ahí está ¡No mames! Dale a ver Dale, dale a ver Dale, dale a ver Dale, dale a ver Oh, dale a ver Dale, dale a ver Dale a ver Dale, dale a ver Dale, dale a ver Dale, dale a ver Cecilio, Cecilio, un buen gol Bien, bien, Cecilio, eso Un buen 10, estamos La vuelta que le das Si pierdes lo ganas Mi corazón Pintado mi color Te quiere el campeón Decida a dónde vas Si quieres lo ganas Te quiere el ganar Ya me voy para la cancha Con orquesta y con la banda Ya me voy para la torre Ya ya se canta Con todo el alma Toca, eso Toca, eso Bien, lleva, lleva, lleva Bien, bien Pintado mi color Te quiere el campeón Te sigue a dónde vas La vuelta quiere dar Si pierdes lo ganas Si pierdes lo ganas Te quiere de verdad Ya me voy para la cancha ¿Le vas a dar una entrevista A un güey de Pumas? No mames ¿Cómo le vas a dar una entrevista A un güey de Pumas? Y de la Rebel Peor, de la Rebel Peor, de la Rebel Si no te da mierda siempre A un güey de Pumas Que ya se largue Que ya se largue Que ya se largue Yo te llevo de corazón América Yo te llevo de corazón Porque tenemos que ganar Porque la hinchada va a lentar Hasta el final No mames Bien Toca Bien Bien Bien, bien Te pasó Te pasó Bien Eso Bien ¡Sí! ¡Büzals! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Oh! ¡Vamos! ¡izione! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡ ceramic! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Ey! ¡ maravillas! Esta pasión es fuerte y la soporto porque vivo pensando en ser campeón Quiero verte, seguirte y alentarte y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Toca, abre Bien, bien, ganamos No, 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 no Saludos para el crema soy Saludos para toda la banda del crema soy Saludos, gracias Saludos para la banda del crema